Hace un mes tuvimos una plática con Laura Galván, un ICE y un servidor. Platicamos este tema, ella nos pidió tiempo por asuntos personales para ingresar en estas fechas. Respetamos esa decisión de Laura, pero ya llegó el día para que ya ingrese, en este caso como enlace, en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Como lo dijo el Capitán Rivas, el secretario, es un tema de un problema prácticamente personal. Así lo observamos nosotros, ¿verdad? Sin embargo, repito, ya tenemos esta plática con Laura, nosotros desde hace un mes, para que se integre, ella cubrió la fuente de seguridad pública muchos años durante su trayectoria. Traigo muchas ganas de trabajar, de hacer todo lo posible, porque la información fluya de manera oportuna, transparente, de manera precisa, por supuesto, esperando también reciprocidad de todos los compañeros. Estoy aquí para ayudarlos y, por supuesto, para hacer ese enlace que se requiere con las autoridades de seguridad pública. Gracias. Gracias.